Cuba Información Marianao es un municipio que está integrado por 67 delegados de circuncrición, delegados que son elegidos directamente por el pueblo en una pequeña demarcación. Marianao cuenta con una población de más de 134.000 habitantes que son representados por estos delegados de base. Representan los intereses de ese pueblo donde son elegidos, donde son nominados. Dentro de las funciones del delegado está organizar el trabajo comunitario integrado, que en esencia es involucrar a su población en la solución de sus propios problemas. El delegado al menos dos veces al año rinde cuenta a la población que lo elige. Haremos una presentación por supuesto del informe de rendición de cuentas de gestión del delegado a sus electores, estaremos trabajando también el tema de los planteamientos y por último estaríamos haciendo la aprobación de las comisiones de vecinos. Se lee el acta por parte del delegado el informe y se pasa a que los electores manifiesten su acuerdo o desacuerdo con el informe presentado. A partir de ahí os dan voces a favor o en contra del informe y seguidamente se pasa al momento de que los electores manifiesten planteamientos que no se les ha dado solución en procesos anteriores o nuevos planteamientos que hayan surgido. Cuando salió el compañero Jorge, delegado, del cual me honro en haber votado por él, fuimos a su casa, le hicimos el planteamiento. El planteamiento se tramitó y vino la respuesta. Lo que pasa es que es una respuesta que no satisface a nadie. Pienso que es satisfactorio al margen de que por supuesto tenemos otras dificultades, otras cuestiones que tenemos que seguir trabajando. Por ejemplo, llamamos a todos, a todas, para enfoque de género también, incluir a las mujeres, no excluir a las mujeres, a prevenir, a evitar los hechos y causas y condiciones de delito, corrupción, ilegalidad y de conductas negativas en la comunidad. El mayor trabajo, que es un trabajo bien arduo, un trabajo sistemático, un trabajo bastante difícil, pero es un trabajo muy bonito, porque también te busca también, es decir, creas esa empatía con la población, pero también de buscarle soluciones, de buscarle respuestas y también de poder transformar ese pedacito que tú tienes. Vamos a crear una comisión, estoy hablando por los mismos afectados y por supuesto el delegado como su coordinador principal acompañándolo y tocaremos las puertas que haya que tocar para buscar la posible solución. Él ha logrado que todos sus factores, que toda su población se integre en las diferentes áreas de su demarcación a la solución de los problemas del barrio. Y ese pedacito se transforma a partir también del vínculo que usted puede realizar con los factores, los factores de la comunidad que estamos hablando, de los CEDER, la Federación, la Asociación de Combatientes, de las personas también del propio barrio, de los talleres de transformaciones del barrio y la comunidad que también se puede evidenciar en los consejos populares, pero también de las propias comisiones de vecinos. No escapamos a tener dificultades, eso es obvio, pero todo aquello que tiene una vía de solución, el delegado está impuesto y preparado para ayudar a la solución de esos problemas. Porque fíjense que cuando empezó la lluvia automáticamente se apagó una buena parte de 102, entonces hay que volver a hacer una revisión ahí y desde aquí yo soy el que me llevo el planteamiento de eso, de ponerlo a nombre mío. Los invitados a la reunión, factores de la circunscripción que pudieran dar respuesta a planteamientos que los electores vayan a tener. Terminó la inversión hasta aquí porque no se pudo dar más dinero para la inversión, no es que la inversión se dio. Vamos a tratar de mejorar la iluminación, el entorno. ¿Por qué vamos a comenzar con el área parque? Usted hizo el compromiso aquí de que se iba a empezar a trabajar, pero usted dijo la semana que viene. Yo digo próximamente comenzaremos a trabajar en el parque. La queja yo la doy, pero ¿qué respuesta me van a dar en un solo carro para un consejo? Estos factores invitados a la reunión pueden dar la respuesta en el momento de la reunión. Si no, se toma nota y luego se le va dando seguimiento por parte del delegado y dichos factores. En el área hoy tenemos un niño ingresado, no está confirmado ni que sea dengue ni que sea zika, pero sí hay que hacer esta audiencia sanitaria en cada uno de los lugares que salgan. Y esto lo vamos a poner dentro de los tanques de agua de cada una de las casas de nosotros. Tiene una abertura por aquí. En Cuba existen dos tipos de elecciones. Existen las elecciones parciales que ocurren con períodos de cada dos años y medio y ocurren las elecciones generales que es donde se eligen a los delegados provinciales y diputados a la Asamblea Nacional. Que pueden ser desde dos hasta ocho el número de candidatos que puede ocurrir por cada una de las circunscripciones electorales. En el barrio nuestro se nominan por libre y espontánea voluntad de los electores y después se publica una síntesis biográfica de ese nominado y van en igualdad de condiciones a las urnas. A mí me nominaron una vecina, me nominó en una de las áreas de nominación de misil con inscripción. Existían varios candidatos. El que no alcanza más del 50% de las boletas escrutadas, estamos hablando de las boletas válidas, se tiene que convocar a una segunda vuelta. En ese primer mandato tuvimos que ir a balotaje porque éramos tres candidatos. No habíamos alcanzado, no habíamos arribado al 50% y tuvimos que ir a esa segunda vuelta. Las urnas son cuidadas por pioneros. En otros países usted ve que tienen que ser custodiadas por militares. Aquí la cuidan los pioneros. Una vez que se libra convocatoria por el Consejo de Estado se organiza con todo un voluntariado que surge de la propia población. El partido no nomina, no intercede ni se involucra dentro del proceso, ni en la conducción luego del delegado ante su población. Es decir, que el proceso surge espontáneo dentro de la comunidad. Ellos no reciben salario por ser delegados. Sencillamente ellos los eligen el pueblo y después de su jornada laboral hacen la función de delegados representando a ese pueblo que los eligió. El diputado es estudiante. En eso va el empeño de potenciar a que las nuevas generaciones sean los seguidores del camino del desarrollo del poder popular. Vamos fomentando el nuevo liderazgo de los jóvenes en el trabajo de la circuncrición. Nuestro delegado es muestra de ello, es también una persona muy joven y ya ocupa el cargo de delegado y diputado también en la Asamblea Nacional. Tenemos jóvenes que lo hacen muy bien y era el caso específico del diputado Jorge Luis, que logra tener una circuncrición muy bien enfocada, muy bien organizada. Los pinos nuevos accionando con buenas energías y eso nosotros debemos apoyarlo. Primeramente cuando inicié era apenas con 18 años de edad. Hoy la Asamblea cuenta entre 18 y 40 años con más del 50% de la Asamblea, mayoría mujeres. Nosotros tenemos orgullo de eso. El delegado de base, representativo de su población, que lo hagan los jóvenes hoy, muy bien. Y si le hablaba de joven mi diputado, hablo de joven mi presidente, que tiene 38 años. Para llegar a ser presidente de nuestra Asamblea hay que tener como requisito ser delegado de una circuncrición. La Asamblea Municipal celebró el 40 aniversario de la fundación del Poder Popular en el municipio. Traímos a reconocimiento a 40 delegados de los fundadores del Poder Popular y nos reconocían muy bien el actuar de los jóvenes que tenemos hoy dentro de la Asamblea. Yo fui delegada durante más de cinco periodos de mandato, fui delegada de la circuncrición 80. Todavía me llaman mis electores y consultan conmigo y para mí eso es un gran honor. El que la gente me reconozca, el que la gente me respete. Mi pueblo puede contar conmigo, mi comunidad puede contar conmigo. Ayudo a los demás delegados y siempre se lo he dicho, pueden contar conmigo para lo que necesiten. Creo que si hay una organización o hay una estructura hoy creada para que el pueblo trabaje en el mejoramiento de sus condiciones de vida, ese es el Poder Popular.